Bueno gente, pues nada, vamos a hacer otra mazmorra, que nos acaban de dar para que podamos acceder, y nada, vamos a ver cómo funciona, cómo es, esta es la de, creo que es de un boss solo, siendo de un boss solo nos da el equipo creo, pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver cómo va esto. A ver cómo va, porque esto no es la primera vez que lo hago, voy a mirar bien así un poco de lado para no perderme nada. Vale, por ahora no veo nada raro, no sé yo. Nos tiene agregados el otro tanque, pero no sé ahora mismo qué función hay que hacer. Ni nada. Pues seguimos igual, sigo sin saber, matar y matar por lo que estoy viendo. No sé qué es esto. Se ponen a bailar. Y ahora aparece el grande. Ahora aparece uno grande, y nos han bajado la vida todos. Vamos a pegar chute. Vale, están todos aquí, yo tengo unos cuantos. El otro tanque tiene otros. No hay nada raro. A ver que aquí hay... Pero no me deja moverme. Vamos a tanquear todos a la vez al mismo sitio. No hay nada raro. No hay nada raro. Voy a ver que... Pues... No me enteré mucho, la verdad. Se han agregado cosas, monstruos pero no me enteré. digo la verdad, estaba observando pero no he visto nada fuera de lo normal bueno creo que se terminó pues si, se terminó pues bueno gente, esto ha sido otra pues mira, aquí hay una cosita ah, mira mira que chulo pero esto no es para mi, seguramente no sé ni lo que es, luego lo miro bien esto es mágico no, esto no es para mi vale, pues bueno gente nos vemos y hasta otra si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros para ver más cositas pues nada, hasta otra